Hola, hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Michelle Treviño de Michelle TTV, para los que no me conocen, y estoy aquí para ayudarles con nuestros tratamientos que tenemos para bajar de peso. Como ustedes saben, nosotros usamos mucho la raíz de tejocote en nuestros productos. Tenemos en su estado natural y en forma de cápsula. ¿Ok? Hoy les quiero hablar sobre un tema, ¿verdad? Que a algunas personas les sucede, no a todas, no a todos ni a todas, y es porque pues todos nuestros organismos son diferentes, así como mi mamá y yo podemos empezar a la misma tiempo. El tratamiento no quiere decir que nos va a funcionar igual, ¿ok? De repente me llegan unas clientas, últimamente me han estado hablando muy seguido sobre este tema, entonces dije, quiero hablar sobre eso. Para que se tranquilicen un poquito, ¿verdad? No se me asusten cuando les suceda esto. Cuando nosotros empezamos a tomar el tratamiento, es muy común que haya mucha inflamación en el estómago, mucho sucediendo, ¿verdad? Especialmente durante la desintoxicación. Entonces, sí es común que unas amiguitas o amiguitos me suban de peso, ¿ok? Especialmente al principio. Va a haber mucho, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, mucho fluctuation, ¿ok? Va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando. Por eso recomendamos mucho, 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 mucho que no se estén pesando tan seguido. ¿Por qué? Porque yo sufrí de eso, yo estaba adicta, nomás me despertaba, iba al baño y lo pesaba, me pesaba, era lo primero que yo hacía. Entonces, uno cuando hace eso, se vuelve obsesionada con un número, ¿ok? Un número que no nos define, no nos hace define como persona, ¿ok? Ese número no importa, no interesa, nada, no tiene mucho que ver con el tipo de persona que somos. Yo sé que si tenemos problemas de sobrepeso, sí nos afecta mucho, yo sé, porque yo he estado allí, ¿ok? Yo he estado en esa situación donde ese número me definía el humor en el que iba a estar por el resto del día. Entonces, yo decidí quitarme esa tentación de estarme, no era tentación, ya era obsesión, como les dije, estarme pesando todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque él solamente me estaba apachurrando mi autoestima, me estaba haciéndome sentir peor de mí misma, aunque yo estaba haciendo todo lo correcto. Esos números no siempre van a estar a nuestro favor, ¿ok? Especialmente cuando están iniciando nuestros tratamientos. ¿Por qué? Porque hay mucha inflamación, hay mucha función, movimiento, ¿verdad? Nuestros intestinos, hay muchas cosas que están sucediendo, entonces es común que baje, sube, baje, sube, baje, sube, especialmente al principio. Si estás, no estás sobrecomiendo, estás comiendo normalmente, estás tomando tu agua, estás consumiendo tu potasio, Entonces, no hay nada de qué preocuparnos, ¿ok? No hay manera de que estamos subiendo grasa en realidad. Puede ser, como les puse el otro día en una foto, ¿verdad? De cómo la mujer, de acuerdo a nuestro periodo, podemos subir de peso tantos días antes de nuestro periodo y tantos días después de nuestro periodo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que muchos factores afectan nuestro peso, ¿ok? No nomás por el simple hecho, no quiere decir que estamos aumentando de peso, ¿verdad? Como les comenté, si ustedes están haciendo todo lo correcto, no se me preocupen, no se me estresen sobre eso, porque yo sé que es algo que nos perjudica muchas, muchas, muchas. Entonces, por eso recomendamos, mejor no se me pesen tan seguido. Usen una cinta de medir, una ropa que tengan para ir viendo su progreso, ¿ok? A lo menos de que ustedes noten que tienen muy inflamadas las manos o sus piernas las sienten muy, como que están reteniendo líquidos, ¿verdad? Se les siente, uno sabe cuando trae retención de líquidos, entonces ese es otro problemita. Entonces, sí, es así que hay que hacer algo para solucionar ese problema. Hay que aumentar nuestro potasio, tomar aguas diuréticas y bajarle al sodio que estamos consumiendo, ¿ok? En ese caso, sí, es importante tomar esas acciones. Pero sí estamos haciendo todo lo correcto, tomando mucha, mucha agua, estando consciente con el tratamiento, constante con el tratamiento y comiendo saludable. O sea, normalmente no estamos sobrecomiendo, entonces no hay nada de qué preocuparnos, ¿ok? Esto sí sucede mucho. Hace poquito platiqué con una distribuidora y ella me estaba diciendo que en el primer mes, ella subió, no recuerdo si dijo, 5 o 9 libras, algo así. Y al mes ella empezó a bajar. Entonces, sí es algo que sucede muy seguido. Yo para cuando yo empecé mi tratamiento de raíz, yo no puedo decir si yo bajé o subí. Y no sé porque yo ya no estaba constantemente en la báscula, entonces yo ya no sé, ¿ok? So, yo sí, pero la doctora nos recomienda muchísimo que por favor nos retiremos de esa vasculita porque nomás nos vamos a estar psicológicamente bloqueando, ¿ok? Y eso no lo queremos porque nuestra mente es muy poderosa y sí nos puede afectar, ¿verdad? En nuestro desarrollo, ¿verdad? En cómo vamos para bajar de peso, ¿ok? En nuestra jornada de bajar de peso. Entonces, no, 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 no se me estresen, amiguitas. Es algo normal, les sucede a muchas personas, no están solas. Este, pero es algo que, ¿qué va a pasar? Va a pasar, es parte del proceso, parte de la desintoxicación. Y como les comenté, por eso nuestro producto se vende por tres meses porque en un mes, honestamente, no van a haber cambios, va a haber mucho cambio solamente de durante su desintoxicación, con sus síntomas, este, y por eso nuestros tratamientos para tres meses, ¿ok? Y eso fue todo por ahora. Espero que tengan un veo, veo, veo fin de semana y nos estamos viendo pronto. Bendiciones a todos. Cuídense y nos vemos pronto. Bye, bye.